Segundo día de la visita del Papa a España, jornada en la que Benedicto XVI fue recibido por los reyes, los príncipes de Asturias y la infanta Elena en el Palacio de la Zarzuela en Madrid. Posteriormente el pontífice se trasladó al monasterio de El Escorial, donde ante unas 1.600 jóvenes religiosas destacó la relevancia de su vocación en una sociedad que insistió rechaza al cristianismo. Y cubre una especial relevancia hoy, cuando se constata una especie de eclipse de Dios, una cierta amnesía, más aún un verdadero rechazo del cristianismo y una negación del tesoro de la fe recibida. Benedicto XVI llegó al Escorial en el tradicional Papa Móvil y en medio del júbilo de miles de personas que esperaban allí para verlo. El Papa visita España con motivo de la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud, evento para el cual tiene previsto presidir este viernes un vía crucis desde un altar situado en la brasileña plaza de Cibeles.